Muy bien, pues hoy el tema es, como ya lo saben, es Augusto Yená, el gran cronista de los franceses en México. Y bueno, creo que tiene que ver, pero la gran mayoría de la gente, yo me incluyo. Cuando la primera vez que yo escuché hablar del nombre de Augusto Yená, no tenía la menor idea de quién era. La menor idea. De hecho fue, por casualidad, un interés o existencia, gracias a los que apareció un ejemplar de su obra, los franceses en México del siglo XVI, una obra que ya saben que es una obra póstuma, que se editó de manera póstuma. Pero bueno, gracias a que apareció, miren, aquí lo estamos viendo, gracias a que apareció este ejemplar en casa, en la biblioteca familiar, fue que pude, que me enteré más bien de su existencia. Y a la hora de ojearlo, bueno, me conquistó, me fascinó, porque realmente, como yo, inmigrante en México, tenía esa curiosidad de saber cuál era la trayectoria de los franceses que nos habían antecedido en México. Y esto respondió a muchísimas preguntas. Aparte, bueno, como les digo, es una profusión de anécdotas que contiene, que a veces hasta un poco de dar batiz, un poco demasiado. Pero bueno, si lo toma uno el tiempo para irlo leyendo con calma y demás, hay muchísimo que rescatar. No solo el listado de actividades, sino el listado de nombres de todos los franceses que han pasado por México. Y que este hombre tan singular se encargó de dejar escrito, dejar un testimonio de su paso por México. Bueno, pues como les digo, también este libro fue, en mi desarrollo profesional, un, no sé si se me fue la palabra. Pero es algo que detonó un cambio, porque realmente, a partir de ahí, fue que decidí, yo estaba estudiando la carrera de historia de CD, dedicarme a explorar más a fondo la historia de los franceses, de la comunidad francesa en México. Y gracias a Uriugena y a su colección que ahí encontré. Me ayudó muchísimo, junto a lo que también pude recopilar, tanto en los archivos de la Ibero, cuando está resguardado la colección del archivo de Porfirio Díaz. Ahí estoy buscando documentos relacionados con la historia de los franceses. Y también, eso se completó con la hemeroteca del Senca, donde se conserva la colección que donó Xavier Artillo, de los periódicos Le Pollo de Mexique, Le Pollo de Mexique, que, bueno, permiten dar una, sumergirse en la vida cotidiana de la colonia a finales del siglo XIX. Entonces, bueno, a partir de ahí fue que me fui involucrando en este tema de los franceses en México. Y de ahí luego va saliendo, tenía tanto material, que ese material lo convertí en una novela, que de ahí sale de caracoles y escamoles, buscando como hoy lo conductor, un cocinero, que es el que le da vida, le da sazón a toda esta información, que de otra manera sería un tanto árida. Y, bueno, de ahí toda mi historia con Uriugena, que empezó, digamos, hace 30 años. Pero, bueno, ¿quién es Uriugena? Para quien no tiene la menor y más remota idea del personaje, Uriugena nació en México, nació y muere en México, curiosamente. Y más curioso que nada, nunca adoptó la nacionalidad mexicana. Él nace de padre francés, de madre belga. Su padre es Alexis Blaisdor, su madre, Filomena, Filomena Mayor. Ellos se casan en Europa, vienen de allá, buscando mejores horizontes, y llegan a mediados del siglo XIX, en la década de 1850, no sé exactamente qué año. Pero Alexis, el papá, empieza a trabajar en un restaurant, que de hecho fue el primer restaurant francés en la Ciudad de México, que era la Casa Plesdor, inaugurado en 1831, por Juan Plesdor, que es el que va a contratar al padre de Uriugena, dentro de su restaurante, dentro del equipo del restaurante. Y ahí se incorpora. Entonces, siempre va a estar relacionado con el medio de la gastronomía y, finalmente, con los contactos sociales. Auguste, el matrimonio de Gena, va a tener ocho hijos, de los cuales dos de gran edad. Sobreviven seis de los hijos. Auguste va a ser el segundo de una hermana mayor, Mar, que es la que va a casar con un duvernado. Por ahí vi que tenemos un duvernado presente, así que bienvenido. Auguste, pues, es el segundo en la línea. Él nace en 1862, el 19 de junio, para ser precisos. Y en 1862, como bien recuerda, es un año clave para los franceses en México. Bueno, es el año de la primera batalla de Puebla. Y que dijo primera, porque en México se festeja el 5 de mayo de 1862. Y en Francia se recuerda también la batalla de Puebla de 1863. Pero bueno, 1862 es el año que empieza la aventura de la intervención y los preparativos para el segundo imperio, el imperio de Maximiliano. Entonces, obvio, desde que nace, está claramente enclavado un periodo que va a ser fundamental para el desarrollo de la colonia en México. Ah, me están diciendo que se oye mucho ruido de fondo, sí, pues, este, me disculpo, estoy, este, a orillas del mágico. Ahora sí, entonces, este, por eso la toallita, que si hace un calor o un barro. Les decía, de Augusta, entonces, nace en 1862, va a fallecer en 1931, casi 70 años de edad. Pero a él le toca ser el testigo del mayor florecimiento de la colonia en México. Él realmente, si pudiéramos hablar del procesamiento encarnado, una persona sería, oye, es porque le toca, al momento en que empiezan a florecer los negocios de los franceses, en que se consolida la vida comunitaria, las instituciones sociales, y bueno, todo eso él va a ser una parte integrante, fundamental, y parte de eso, volviendo al tema del restaurante donde trabaja el papá, eso va a influir muchísimo, porque en ese restaurante, la Casa Place d'Anne, pues, es un lugar muy socorrido, tanto por los miembros de la colonia francesa, los incipientes empresarios, hombres de negocios, como también, pues, literatos mexicanos, periodistas, políticos, en fin, es un lugar de mucha interacción social, y eso va a ser definitivo para él, el plano de los negocios como el plano intelectual, porque va a marcar la forma en que se desarrolla. A la edad de nueve años, sus padres lo mandan a estudiar en PASI, primaria y secundaria, y va a regresar a los diecisiete años, porque, bueno, entre tanto, sus padres logran comprarle al señor Place d'Anne, al fundador, el negocio, se quedan con el negocio, y, este, para mil ochocientos setenta y uno, necesitan la ayuda de Auguste dentro del negocio. Entonces, su padre va por él, a Francia, y va a suceder de regreso una tragedia que él lo marca en el plano personal durísimo, toda la vida no se va a reponer de ese golpe, y es que en la travesía de, en camino a México, fallece su padre con un apendicitis fulminante, y le queda esa, pues, esa impresión, también el hecho de no haberle podido dar una sepultura cristiana, como se acostumbraba, sino que fue ajustado al mar, todo eso le va a dejar una huella muy trascendental. Obviamente, la situación se complica un poco para Luciená, entonces llega, y, este, para ese entonces, tiene diecisiete años, trabaja con la mamá, en el restaurante, y lo sacan adelante. De hecho, el restaurante de Volver, cambia de nombre, ya adopta el lugar de Casa Plesa, se vuelve Casa Gená, como será conocido después, y después con casa o pastelería, de la viuda de Gená. En fin, la familia sale adelante. Aquí, por cierto, Chay nos hace un favor, con una ilustración, donde aparece el plano, del centro de la Ciudad de México, donde se aparecen los comercios, los negocios de la época, y, bueno, el restaurante estaba ubicado, al lado de la profesa, en lo que ahora es la calle de Madero, antes Plateros, y curiosamente, muy cerca de otro restaurante, que eran rivales y amigos, el restaurante La Concordia, que está en contra esquina. Bueno, el caso es que ahí, entonces, sacan adelante el negocio, está bien, y, las hermanas también, de, de don Augusto, se casan, y va a establecer lazos, con otros, este, empresarios, dentro de la crueldad francesa, por ejemplo, su hermana, es, Leontina, Leontina, sí, se casan con Tron, con Justin, otra se casa, no, se casa con Henri Tron, luego Leontina se casa con Justin, bueno, me estoy haciendo bolas, Henriette, se casa con Justin, y Leontina con Henri, este, en fin, van tejiendo lazos, dentro de la, de la colonia, y, este, esto lo va a ayudar también, a, a desarrollarse, también, empieza con negocios, fuera del restaurante, va a tener, una, una proyección, hacia muchísimos ámbitos, el caso es que, en, para 1889, estamos diciendo, esa edad, tenía 27 años, ya tiene que ver, con diferentes empresas, este, por ejemplo, cigarrera, mexicana, cervecería Moctezuma, y, es, retomo el caso, de la cigarrera mexicana, porque, logra ser enviado, con 27 años, como representante de México, a la Exposición Universal de París, aquella famosa, donde se inaugura, la, la Torre Eiffel, en 1889, él, va como representante de México, por parte de los tabacaleros, y eso lo va a marcar, porque, aprovecha para, aventarse una, estancia de tres años, y en ese tiempo, retoma, porque había empezado ya, en México, a escribir artículos, para los órganos, este, los periódicos, de la colonia francesa, como son, López y Golua, bueno, la industria de Unión, Oye de Mexique, los mismos, que acabé consultando, después, en la hemeroteca, del Senca, ahí, empezó a ver, de la participar también, y, cuando, lo mandan a la exposición, él, consigue trabajo, ya, va a publicar, artículos, en un diario francés, en la, fácil, al mismo tiempo, trabaja, también, sacando, otra de sus facetas, que es, la de, arqueólogo, antes de que existiera una, antes de que eso fuera una, ciencia, digamos, articulada, definida, pues, él ya empieza, y trabaja, y trabaja en la catalogación, de la colección, 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 que es, esa colección, está constituida, básicamente, por, códices, y documentos, que formaban parte, de la colección, de Botturini, los documentos, prehispánicos, y, desde ahí, se va manifestando, ese, ese interés, por la antropología, por la arqueología, y la etnografía, y, después de una estancia, de tres años, en Francia, logra que, el Ministerio, de Instrucción Pública, y Bellas Artes, que en ese entonces, era una misma instancia, digamos, que la Secretaría, de Educación Pública, de Francia, lo envía a México, encargado, de una misión arqueológica, entonces, va a estar explorando, diversas zonas, o, en Veracruz, y el Artiplano, en la zona central. Y, al mismo tiempo, lo que es interesante, bueno, aprovecha, los hallazgos, se encuentra, empieza a mandar, piezas, regreso al, se toca de Gol, que, posteriormente, se va a convertir, en Museo de López, y, bueno, se ocupa en diversas, misiones arqueológicas, y, lo combina, cosa muy curiosa, también, con su aspecto, las empresas, entonces, mencionaba ya, el cervecería Moctezuma, va a aparecer, para allá, la década de los noventa, y primera, de los primeros años, del siglo veinte, en el proceso de administración, de varias empresas, muy importantes, como son, Banco de Londres, y México, fábricas de papel, San Rafael, el Palacio de Hierro, obviamente, donde están, dos de sus puñados, fundadores, la cigarrera mexicana, un par de ingenios azucareros, en Veracruz, campos de algodón, en la laguna, en la comarca lagunera, también va a ser director, de la compañía nacional, de dinámica y explosivos, en Torreón, y bueno, y aprovecha para, esto le da oportunidad, de hacer muchísimos viajes, tanto al interior del país, como algunos a Estados Unidos, y de regreso a Francia, entonces, mezcla en todo esto, las facetas, como empresario, y por el otro, como investigador, arqueólogo, antes de que existiera, el término como tal, ya más bien todavía, se hablaba de antropólogos, entonces realmente, un personaje muy interesante, porque al mismo tiempo, desarrolla una beta literaria, y más allá de los artículos, que empieza a publicar, los órganos de la colonia, se platica por incidentes, los tibianos, reportes de lo que sucede en Francia, que finalmente, de lo que se trataban, esos periódicos, era mantener el contacto, a los franceses en México, con lo que está sucediendo, en la metrópoli, y entonces, él les hace construir, un puente, idóneo, para ir, dejando testimonio, de qué pasa, en ambos lados, del océano, y bueno, entonces, va desarrollando, aparte de los artículos, una faceta literaria, empieza, desde, me parece que, en 1885, apenas tiene 23 años, cuando saca, un primer tratado, sobre razas mexicanas, luego, lo va mezclando, saca también poemas, y, aquí la ilustración, la vemos, ya de edad, muy avanzada, porque fue rodeado, de muchísimos libros, que fueron del amor de su vida, realmente, porque bueno, don Augusto, nunca se casa, y este, más bien, así que su vida, su pasión, van a ser los libros, la cultura, y toda la herencia, que va a dejar, va a ser a través, de lo que escribe, otra cosa, que es importante, es, bueno, les mencionaba, que él, que le toca, todo ese florecimiento, de la colonia, desde que nace, desde el segundo imperio, cuando, bueno, nada más como, recordatorio, pues es la época, en la colonia, se consolida, por, las, a consecuencia, de la intervención francesa, que va a generar, terrama económica, los lazos directos, abiertos, marítimos, Sanazé y Veracruz, también, algo intangible, pero es el disgusto, con lo francés, que se desarrolló, en esa época, también van llegando, más inmigrantes, va ampliándose, la colonia, y surgen, asociaciones, empiezan, más bien, a surgir, las asociaciones, después de 1849, la, la, la beneficencia, que reúne, franceses, suizos, y belgas, en 1870, ya se crea, el círculo, francés de México, donde ya empieza, la, a ver, más vida social, no nada más, apoyo, o en caso de dificultad, sino también, en la parte del entretenimiento, y de tejer lazos, más o menos, entonces, él es testigo, de todo eso, participa de manera, de una manera, muy, muy activa, realmente, llama mucho la atención, ver cómo está presente, básicamente, en todos los comités, de organización, comités de apoyo, tanto del círculo, más adelante, en su vida, veremos que, pasando la, la primera guerra mundial, él va a participar, en la creación, del monumento, a los caídos, en el panteón francés, entonces, es un hombre, que no para, que tiene, como se dice, la expresión, un hombre del renacimiento, que tiene intereses, de todo tipo, y todos desarrollados, a cabalidad, un hombre con un, deja un, un legado muy, muy importante, muy vasto, y, bueno, también, algo que me quise, mencionar, es, bueno, que mencioné hace rato, es curioso, porque es un hombre, dividido por su, su amor, a las raíces francesas, él se considera francés, de hecho, siempre va a mantener, la nacionalidad, tanto la francesa, como la belga, pero no la mexicana, cosa muy curiosa, por otro lado, sí desarrolla, y este, un gran amor a México, lo hace muy patente, y un poco, anticipándose de su época, desarrolla mucho, la visión de los indígenas, es que se, es, se preocupa por conocer, las distintas etnias, de México, a fondo, desde su perspectiva, conociendo su idioma, se mete a aprender, el náhuatl, cuando, muy poca gente, todavía, hoy en día, excepción de, nuestro querido, Gabriel Lovine, es muy poca la gente, que se interesa, por hablar náhuatl, entonces, más de llamar la atención, este hombre, hace un siglo, empezar a recuperarlo, pero bueno, otra cosa, que quiero mencionar, es, lo que, detona un poco, surge la, la obra de, por la que, hoy recordamos, básicamente, a Auguste, que es, la de los franceses, en México, desde el siglo XVI, él, va a pasar, por un evento, después, bueno, vivir otro evento, que va a ser, un trauma colectivo, esta vez, no es nada más, un drama personal, y me refiero, a la primera guerra mundial, que va, a causar, grandísimos estragos, en Francia, él, no participa, como combatiente, pero ve, como, todos, cuantos jóvenes, integrantes de la colonia, tienen que regresar, y muchos, no vuelven, sino que pierden la vida, defendiendo, la madre patria, eso, lo impresiona muchísimo, y al mismo tiempo, a los sucesos, de la revolución, en México, que van a trastocar, su mundo, ¿por qué? Porque, todo ese florecimiento, del afrancimiento, que, Profirio Díaz, y su gabinete, promovieron, en gran parte, como un factor de progreso, se va, ya no va a ser, lo mismo, ya no van a recibir, el mismo apoyo, oficial, los capitales extranjeros, particular franceses, y se van a empezar, a poner trabas, a la inmigración, a la llegada, de nuevos jóvenes, entonces, como que cambia, totalmente el panorama, y una cosa, que le preocupa, muchísimo, a don Augusto, es, como, por un lado, crece, la influencia, de los Estados Unidos, y por el otro, la influencia, del monchevismo, cosa que le preocupa, mucho, entonces, y más, entendiéndolo, desde su perspectiva, como patrón, como empresario, entonces, una de sus graves, de sus preocupaciones, es, defender, el papel, de los franceses, en México, y, en una época, en que se empieza, a hablar mucho, en contra de, de que los franceses, habían abusado, los capitales extranjeros, habían abusado, de México, o, veía, pero con preocupación, como la herencia francesa, en México, se quería borrar, básicamente, entonces, eso es lo que busca, recuperar, y para eso, hace una copia, de todas sus memorias, y, no solamente, de los acervos, los que tiene, archivos, que tiene acceso, sino también, al mejor, archivo, que es el de su memoria, porque finalmente, él conoció, a la gran, a la mayor parte, de los agentes, de la historia, del, digamos, del apogeo, del afrancisamiento, miliano, entonces, conoce, ambas partes, y es lo que logra, recopilar, los testimonios, de los empresarios, de, pero también, de la gente común, y corriente, pequeños, empleados, microempresas, digamos, diríamos ahora, profesionistas, este, que hacen la, que componen, el panorama, de la colonia francesa, entonces, todos esos recuerdos, más, las amigotas históricas, a las que ha ido, recabando, a lo largo de su vida, es lo que, conjuga, en esta, en este inmenso, compendio, maravilloso, que es, su libro, y el presidente, sacaron la ley, y el congreso, que la aprobara, una ley, no puede estar, por encima, de esta resolución, de inconstitucionalidad, porque, por definición, esa nueva ley, sería inconstitucional, así que, yo creo que, no le informaron bien, al presidente, que esta declaratoria, general, de la corte, le impide, al presidente, cambiar, a través de una ley, secundaria, ¿cómo lo podría hacer, reformándola? no entendí, de la pregunta, o de qué estamos hablando, se metió, se metió el micro, ya está cerrado, sí, ya cerré el micrófono, perdón, Jack, ya lo cerré, ya está cerrado, el micrófono, no te preocupes, ya dije, no entiendo, de qué estamos hablando, ok, pues bien, no sé si tengan comentarios, hasta ahora, tengo uno, Jack, este, no me quedó claro, participaban muchas empresas, y, como asesor, me llama la atención, de que, uno seguramente, fue por las amistades, que fueron creciendo, con la actividad del restaurante, pero, también entró como accionista, en esas empresas, la única que me consta, que sea accionista, y fue cofundador, es la de, la compañía de, 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 dinamita y explosivos, yo creo que así, es lo más probable, sí, porque tampoco se explica, que tuviera fondos, como para entrarle a todo, en el banco, por ejemplo, obviamente, yo. Ok, gracias. No sé si, obviamente, pero, yo considero que únicamente, fue asesor, por la cercanía. yo creo que era consejero, ¿no? Jack, Jack, era consejero en muchas cosas. Así es, así es. Por ejemplo, en el comité del 14E, y de todas esas cosas, era consejero. Exactamente. Como parte de sus actividades, en la vida social. Sí. Gracias. Daniel, ¿tú tenías un bisabuelo o abuelo, este, Limantour? Sí, es correcto, bisabuelo. pues, mira, es que es, tenemos, bueno, lo tiene Gil, pero, un libro precioso, de fotografías originales, de 1905, de un viaje que hizo, Limantour, a Guaymas, de Guaymas, a no sé dónde, y son, no sé, unas 150 fotografías, espectaculares, tienes que verlas, es realmente, me encantaría, me encantaría. Lo tienes Gil. Perfecto, gracias. Pues bien, este, su, no sé qué, su faceta de empresario, yo no la conozco a fondo, yo también, pero, más me ha interesado a mí, su lado, este, como arqueólogo, porque realmente, sí me llama mucho la atención, todo lo que logró, reunir, y la gente con la que tenía contacto, eran todos los primeros arqueólogos, Manuel Gamio, Leo Pórdova 3, tuvo que ver con la, los principios de la, restauración de la zona de Teotihuacán, y este, y hay varios personajes, que él menciona en su libro, que a mí me ha pasado, muy interesante rescatarlos, e irlos integrando a la trama de Caracoles y Escamoles, como por ejemplo, Yangu, que Yangu era, una mujer que se encargaba del, del San Angelín, del restaurante del San Angelín, y ahí se juntaban mucho, todos estos, arqueólogos, a discutir, y ahí tenía que ver, este, Augusto Renan, y hay una cosa, a lo largo del tiempo, logró reunir, una colección inmensa, de, de artefactos prehispánicos, más de 20 mil, este, piezas, y es interesante, porque, bueno, al final, los divide entre, o sea, que sus, sus amores, y va a donar, el lote, tres lotes, más o menos, este, de igual importancia, uno al Museo de Antropología, de la Ciudad de México, que entonces era el Museo de Arqueología, y Etnología, otro al, al Museo de Trocadero, que después se convierte en Museo de L'Homme, y que actualmente, eso pasa, se transforma, se convierte en el Museo de Kevroni, actualmente, donde, de hecho, ya han hecho una exposición, con artefactos, donados por Genal, y otra parte, la dona, al, en Bruselas, al Museo del 50 de Año, y también hay un lote muy menor, que donó, por razones que no me quedan muy claras, pero al Museo de Varsovia, y desafortunadamente, que bueno, que era un lote pequeño, porque ese museo fue bombardeado, durante la guerra, y ya no, no subsistió, ese acero, en fin, pues un hombre muy, muy activo, proactivo, y que conoce, tanto a los empresarios, como, salió a colación, como a los literatos, de su época, por ejemplo, se sabe que era muy amigo, del Duque Cobb, de Manuel, Manuel Gutiérrez Nájera, y bueno, conoció, sí, a varios, a todos los escritores, de México, de esa época, que seguían objeto, Ignacio Manuel Altamirano, periodistas también, Vicente Riva Palacio, Joaquín Baranda, que también, ministro de justicia, Plotazo Tagle, entonces, sí es curioso, observar esa habilidad, que tenía, para llevarse, con todo tipo de círculos, intelectuales, empresarios, políticos, porque finalmente, tenía muchas camisetas puestas, ¿no? Y, bueno, los detalles, de su vida, hay muchos, bueno, tenemos, este, el Calle, que sacó Gassi, en 2006, que escribió, su sobrino, nieto, don Luis Ebrard, curiosamente, también era cronista, fue cronista, de Coyoacán, muchos años, y, bueno, ese se titula, y eso lo define muy bien, la semblanza, de quien honró, a sus dos patrias, que realmente, pues fue un embajador, tanto para México, en Francia, como para Francia, en México, y, este, yo creo que, es, algo que tenemos, que podemos rescatar, de la personalidad de Jenna, y que nosotros, en el caso, nos puede interesar más, justamente, esta, esta función de enlace, entre los dos países, que es algo que buscamos, mantener vivo, y, aquí, y, pues bien, su libro, como les decía, pues una referencia, ineludible, necesarísima, así que, para cualquier investigador, que le refería, a la historia, de los franceses, de la comunidad, francesa, en México, y, fue, también motivo de inspiración, para que en raíces, surgiera este, este libro, que ahora presentamos, estamos moviendo, y este, y a raíz del cual, pues Minusha, ha logrado engarzar, mucho, para hacer algo, que realmente, no es tan meticuloso, tan detallado, como lo hizo, don Augusto, en su época, en su tiempo, pero, hoy por hoy, bueno, es una continuación, un intento de continuación, por lo menos, a su inmensa labor, porque realmente, es un mensurado, tanto, vuelvo a repetir, como científico, como empresario, como, hombre involucrado, en la vida comunitaria, y, bueno, un defensor de la cultura, y de las, todas las expresiones del hombre, así que, bueno, nos deja un enorme, y muy, muy valioso, legado, que, bueno, se pueden acercar a conocer, también, con detalle, tanto en el calle, de, de esta edición, 2006 del calle, como, en el capítulo, que se le dedica, en el libro, que, estuvo a mi cargo, y, y, también, si quieren, tenemos, este, bueno, ejemplares, de su producción, literaria, menos conocidos, no sé si, alcanzan, a ver, si lo enseño acá, pero, bueno, también escribió, teatro, unas, dos obras de teatro, Sacrificio, y, Ros, y, y, bueno, varios, este, compendios, de poesía, un, un hombre con, muchos, muchos talentos, pues, bien, no sé si tengan más, este, comentarios, al respecto, si no. Jacques, este, yo recuerdo, cuando hizo la presentación, Louis Ebrard, que creo que nos explicaba, que, que la bolsa, digamos, empezó, en, en el, restaurant de los Renan, si, ahorita, hace rato, que estaba yo repasando, el, el, método, que me salió, es bastante curiosa, porque dice, que, bueno, como iban todos los miembros, de la colonia, al restaurante, la casa, después casa, Renan, su madre, tuvo la ocurrencia, de, bueno, se enteraba de, del teje, maneje, de lo que sucedía, en las empresas, entonces, que si alguien vendía algo, u otro, compraban, los ponía en contacto, y, y tuvo la idea, de poner un quizarrón, este, acaban poniendo, pues, las ofertas del día, y justamente, como la señora, era confiable, o sea, una fuente, de, de información confiable, entonces, dice que ahí, es el origen, de la bolsa de valores, en la, en la ciudad de México, lo, de todos modos, este, no sé si sea el origen, verdaderamente, de la bolsa de valores, alguna, conocemos, pero si es interesante, que haya sido, un punto, de intercambio, de información, nos habla de, Juan, esencial, que es el lugar de encuentro, del restaurante, oye, dijiste, que se casó, yo creí que no se había casado, no, 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 él no se casó, ah, no se casó, y no tuvo hijos, verdad, son las, conoció, a sus dos cuñados, o a un cuñado, en el barco, no, cuando fallece su papá, ahí es, ahí es donde conoce al joven, que le ayuda, y total, luego fueron sus cuñados, durante esa circunstancia, exactamente, yo creo que de ahí conoce a la hermana, de Augusto, y ella se casa con ella, exacto, el joven, son dos, Rusta, y, Rusta y Ori, y Ori, que se casan con dos, dos, Runa, efectivamente, ok, sí, pero yo tenía idea, que no se había casado, y no había tenido hijos, creo que hay alguien, aquí en la, en la asistencia, que lo conoció, me decía, Madame Poiruc, que lo conoció, no sé, si ella quiera, platicarnos un poquito de él, ah, sí, sí, sería buenísimo, un testimonio presencial, a ver, este, Monsieur Genin, según dijo usted, murió en el 31, sí, no puede ser, yo debo tener una confusión, yo llegué a México en 42, pero conocí en Palacio de Hierro, si mal no recuerdo, un señor, que siempre vestía de, complej, gris, traje, cuyo nombre, según yo, era Augusto Genin, muy respetable, un señor encantador, sumamente, distinguido, y, y siempre tuve la impresión, de que era Monsieur Augusto Genin, entonces, tengo una confusión, a ese respecto. ahí sí tuvo que haber sido otra persona, porque él sí, definitivamente, fallece el 3 de diciembre de 1931, y su libro aparece en 1933, ya en una edición póstuma, entonces, no sé quién sería el señor a qué se refiere, pero, no tuvo un hijo que se pueda llamar, que buscar en mis recuerdos, y, este, y entonces, ponerle el nombre, que verdaderamente tenía, no sé por qué, me quedé con la impresión, de que era Monsieur Augusto Genin, ahora sí, posiblemente, no sé si había algún Genin, en ese entonces, entre los, entre las personas, a cargo de Palacio de Hierro, o como propietarios, de Palacio de Hierro, porque sí lo ligo, muy definitivamente, con Palacio de Hierro, e independientemente, de esto, debo haber, haber oído hablar de él, porque mis padres, estuvieron en México, en el porfiriato, y es muy posible, que lo hayan conocido, durante el porfiriato, ellos seguramente, sí, porque yo creo que es una persona, incontornable, y en toda la revolución mexicana, mis padres la vivieron aquí, estuvieron hasta el 17, y estuvieron en qué parte del país, en México, en la Ciudad de México, incluso decían que iban, de fin de semana, al San Angelín, que era una posada, en aquel entonces, y seguramente, los miembros, de la colonia francesa, no eran tan numerosos, y se conocían mucho, entre ellos, se frecuentaban, entre ellos, entonces, de ahí, me puede venir, que hayan hablado mucho, de M. Auguste Genet, y yo lo haya personificado, por error, en otra persona, eso puede ser, a lo mejor, también, lo que podría ser, es que hubiera un sobrino, que Genet, fuera el segundo apellido, porque, no hay, que yo sepa, no hay descendientes, que ahí lleven, no descarto, pues, de las hermanas, pues, serían entonces, por ejemplo, ejemplo, y no sé si, por ejemplo, podría ser, el que se presta la, puede ser, pero, y hablando ahorita, de la revolución, este, hay una cosa, que me pareció, que me llamó la atención, dentro de las vivencias, de don Augusto, le tocó lidiar con Pancho Villa, en 1914, siendo director, de la compañía de Dinamita, estaba en Torreón, donde estaba la compañía, y este, y bueno, fue la suerte, de poderla contar, verdad, porque, creo que era, aquí sale un comentario, dice, mi abuelo era Lucien de Bernaschen, con segundo apellido, así, pues, no sería él, a lo mejor, digo, si nació, en 1901, tendría 40 años, para cuando, pues, no habrá una foto, porque sería curioso, que ahorita dijera, es él, es él, lo que sí, te conserva un recuerdo, extraordinario, de esta persona, quien quiera que haya sido, eso es lo importante, siquiera, que no dejó un mal recuerdo, y dicen que, que don Augusto, efectivamente, pues, era una persona muy agradable, que imponía respeto, que podía ser severo, pero, que tenía bastante sentido, del humor, este, y, bastante, como se dice, fiestero, también, ya, en confianza, pero, tiene varias anécdotas, ahí, de, con el cantinero, del círculo francés, un tal, Gustave Sudó, que tenía, este, se ve que le gustaban, las copitas, y, este, tiene una anécdota, muy chistosa, de, el famoso cantinero, Gustave, que habían enterrado, a no sé quién, que, otro amigo de ellos, este, de Francachila, que tomaba mucho perno, mucho pastiz juntos, y sabían que lo habían enterrado, con una botella de perno, como a modo de almohada, y, entonces, tuvieron la brillante idea, dos de ellos, de ir, no sé cuántos años después, a rescatar la famosa botella, y se la tomaron, y uno de ellos murió, de paludismo, a saber de qué, y otro, si la, la pudo contar, y le echaba la culpa, a la insolación, que habían pescado, en el camino al panteón, no al pastiz, anécdotas curiosas, y hay otras, que cuenta, Louis Ebrard, este, en el calle, sobre un, un congestionamiento, de trajineras, y canoas, en Xochimilco, organizado por don Augusto, que, este, se puso a repartir, en una encrucijada, de, de los dos canales, una, que llevó una trajinera, con barricas de pulque, y se puso a repartirlo, a todos los trajineros, que estaban muy contentos, y se organizó, tremendo, tráfico ahí, entonces, debe haber sido, bastante, este, con un sentido del humor, y una persona, muy agradable, de tratar, a ver, aquí tenemos, en comentarios, del libro, dice Iván, de la colección, de Augusto, ¿en qué tal? Ana Rivera, mi abuelo era Carlos, para la suya, pues no, Carlos, de casualidad, así que, ahorita que estamos, investigando, ¿él no tuvo hermanos? ¿Fueron puras hermanas, no me acuerdo de eso? yo sí, yo sí, nada más, ¿sabes? no, ¿sabes? sé que sobrevivieron, luego Leontine con Henri Tron, Henriette con Justin Tron, luego otra hermana Catherine que se casa con Luis Gass de Guadalajara son cuatro más Augusto, me falta uno o una pero que yo sepa, decía Luis Ebrard que no había descendientes con el apellido de Gena de primer apellido entonces por lo cual aquí ahorita pusieron la imagen y se ve todas estas medallas que tuvo y todo eso es que él estaba en contacto con muchísima gente con todas las academias de historia, de antropología y demás, con los gobiernos y recibió muchas premias, fue condecorado recibió la cruz de la región de honor de Francia, recibió en España la orden de Isabel la Católica también en Bélgica, recibió la medalla de Leopoldo II fue muy reconocido en su época en vida realmente muy impresionante es mantener contacto con ambos lados del del océano ahora nosotros que somos apasionados y todo es el libro de Gena claro que es nuestra Biblia pero si está denso denso todo lo que ponen es muy difícil pero es es impresionante como anota cada cosa de lo que dijiste hace un rato de empresarios y todo eso y anota casi donde están ubicados es impresionante lo que fue anotando durante todos estos años ¿verdad? todo lo que fue recopilando impresionante ahorita este estoy leyendo en el chat el comentario de Gabriel porque gracias por mencionarlo Gabriel porque si se fijan en el libro aparece una una de las ilustraciones es la la capilla de la tumba del mazol de Gena en el patio francés de la piedad de hecho si lo pueden visitar hoy por hoy está si ven la capilla de frente es la primera tumba que está a la mano derecha haciendo la la capilla de frente ahí está la la ilustración y entonces yo también sabía que había él mismo redactado su epitafio en náhuatl y cuando vi la foto donde se ve se percibe algo de texto en náhuatl en el vidrio esmerilado le pedí a Gabriel aparte del historiador náhuatlaca o se diga lengua náhuatl y este y bueno si alcanzó a descifrar bastante y de hecho a ver si tengo aquí bueno no tengo el texto pero si menciona en náhuatl y había una confusión que a Gabriel le llamó la atención que confirma de hecho que la autoría del texto es del mismo guisín dice nitlacati y este yo nací en náhuatl yo nací en la ciudad de México no sé si Gabriel pudiera hacer el favor de intervenir para leerlo con la pronunciación correcta pero si dice yo nací en la ciudad de México realmente él era un enamorado de la náhuatl del país donde nació y si se preocupó por conocerlo a fondo y es curioso la manera de combinar hasta en su reposo eterno como dices Gabriel este podemos comentar un poquito es poco lo que se alcanza a descifrar pero en el arco arriba aquí con Monique también estuvo metido en eso del náhuatl alcanzamos a distinguir Nikan Nikan es aquí Tlanipa aquí abajo ok aquí abajo aquí abajo no 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 es descansar Tlanipa es abajo y este aquí a la derecha dice Altepetlacali decía la casa del pueblo pero debe ser la pilla seguramente y luego efectivamente dice arriba de Augusto Gena dice Nakayotles cuerpo Nakayotles cuerpo entonces aquí el cuerpo venerado ¿no? de Augusto Gena y ahí es donde te señale que decía Niklakati Niklakati es yo yo nazco ¿no? yo nazco es pensado en vez de decir nació le puso yo no es la tercera persona sino yo en Hueyes Grande Altepetlac Pueblo o Ciudad de México ¿no? y si se alcanza a ver la fecha aquí de 1862 pero falta un artículo aquí que no entendemos ¿no? no se alcanza a leer ajá y luego murió murió eso sí lo hizo en pasado correcto o sea le agregó al final que es el pretérito este pasado Mikiko en otra vez la gran ciudad de México y si se alcanza a ver 1931 ¿sí? y luego lo de abajo realmente es muy muy difícil leerlo ¿no? pero si se entiende que habla de Dios porque aquí está Teotzi Teotzi es Diosito ¿eh? que descanse que descanse en Dios algo así pero francamente ya lo que sigue ya no alcanzamos a ver bien pues espero que la ventana siga en buen estado y a la primera oportunidad como te dije sí pienso ir a tomar una foto donde se pueda apreciar bien el texto esa foto la tomé yo y habrá tendrá dos años yo creo entonces probablemente sí el problema son los reflejos nada más pero la foto por los árboles sí qué curioso que haya decidido hacerse epitafia en Nahuatl es muy curioso porque sí habla totalmente de su amor compartido por los dos países qué bien sí qué bien me ponen que aparentemente había un Alexandre que era tal vez el más joven que lo conoció Madame Briseño ¿qué faltaría? Alexandre Ahora falta saber si tuvo hijos pues ahorita Madame yo me compartió y buscó varios nacidos aquí en México en la en estas cosas de genealogía ahorita se lo mandé a Chayo no sé si lo puedo compartir yo creo que sí yo creo que sí hay algunos sí pero por ejemplo este lo que decías Bombo como no tuvo hijos este lo lo legó todas sus cosas a su ahijado creo y este y no sé si eran libros o textos no sé exactamente qué haya sido pero sí tuvo una biblioteca muy muy intensa oye ahorita estoy viendo de Yvette que dice también era mi abuelo Lucien de Bernard Genard y tiene la foto consigo si quieren verla pero por el video ya que no tengo no la tengo en el iPad pues sí estaría buenísimo para quitar de la duda a Madame Coyuc si se puede de una vez sí me encantaría me encantaría porque sí me quedo con la espinita sí no pues yo también yo te acuerdo de un hombre que era que era una institución en la colonia aquí está la foto aquí está la foto en el celular porque yo no la tengo en el iPad está solamente aquí en el en el teléfono si le pueden ver no sí se queda aquí ahí se ve muy bien ¿ahí? sí podría ser él él era Lucien de Bernard Genard este hombre este hombre falleció ¿en qué año? ¿quién? Alessandro es su abuelo no, no es Alexandre es Monsieur de Bernard Genard ah, de Bernard Monsieur de Bernard Genard que estaba en Palacio Hierro ¿sabemos en qué año falleció? no recuerdo no recuerdo no recuerdo el año más o menos permíteme averiguar un poco 1983 1983 1983 mi prima Silvia que está allí ella es mayor que yo mi prima Silvia quizá ella recuerda mejor si pudiera haber sido muchas gracias ¿de qué? con mucho gusto Augusto no tenía acciones del Palacio Hierro sí, sí eso sí sé que sí tenía acciones no solo era consejera pero también tenía acciones porque se las dejó a su ahijada también él regalaba a los ahijados yo creo que tenía muchos ahijados pero Monsieur Monsieur de Bernard si iba presencialmente a Palacio Hierro pues si trabajaba ahí supongo que sí ¿verdad? sí porque ahí ahí es donde yo recuerdo que lo veíamos yo no recuerdo haber escuchado nunca que hubiera trabajado en en Palacio de Hierro sí y sí creo que murió en los ochentas murió en los ochentas pero no trabajó en Palacio entonces no que yo recuerde nunca escuché que haya trabajado en Palacio de Hierro no sé a ver están mezclando no sé si me oyen sí no sé si me oyen Lucien era el más chico de los dubernards era el abuelo de Silvia de Ivette y de muchos otros él murió en ochenta y tres era mi tío pero además era el del señor del Palacio de Hierro era René du Bernard René René podría ser hermano de Lucia hermano de Lucia de Alexis eran seis hermanos siete hermanos que fueron a la guerra de catorce dieciocho eran les 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 dubernards que eran seis que hicieron la guerra de catorce dos se murieron Léon y Eugène los que sobrevivieron es Alexis René Adrián Marcel y mi tío que era muy joven Lucia para ir a la guerra entonces él permaneció él no fue a la guerra de catorce el abuelo de estas dos chicas que acaban de escribir exactamente Silvia y el perdón sí así es exactamente mi abuelo no fue a la guerra porque él era muy joven y tenía mal exacto claro y cuando se casaron tus papás Ivette poquito antes en 57 se casaron tus papás y él acababa de morir el tío Alexandre Jonin y entonces habían pensado que si bueno que si seguían con la boda creo que fue la boda de tus papás y si no fueron la boda de 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 la que venía justo antes que se casó en 54 entonces yo pienso que Alexandre René se murió en los años 50 pienso que era el más joven de todos y que no y que no estaba casado pero estaba muchas veces con la nena la nena era la la mamá de nenita de Fabián que le decían el pato que murió nace mucho de Enrique etcétera etcétera eran muchos pero sí Coco también entonces yo pienso que era porque era el tío de su marido que entonces ahí hay una confusión y yo pienso que Madame Coushuc debe haber conocido a René Duvernat o a Alexandre Gorgina ahí me suena como que pudiera haber sido Alexandre Gorgina sí puede ser pero él murió como en los años 50 y ella habla de que su recuerdo es de 1941 ¿no? 42 o 42 sí entre a partir de 42 de 42 en adelante y el que estaba en el palacio que trabajó toda su vida en el palacio de hierro fue René Duvernat que era el porte-drapeau de los antiguos combatientes de la primera guerra mundial donde habían participado seis de los hermanos ahí es en el libro rojo este que tiene de los antiguos este combatientes de los que habían combatido de las tiendas exactamente ahí hay una foto no recuerdo ahorita igual hasta encuentro la página de donde están los si que habían los que habían ido a la guerra y se murieron dos Eugène y Léon y permaneci y regresaron los otros cuatro entonces yo pienso que debe encontrarse aquí y madame que debió conocer o bien a Alexandre Jeunin o bien me parece a René du Bernard Jeunin que era una persona que siempre estaba tiré bueno muy elegante ándale ándale a ver déjame ver no esto no es estoy buscando aquí en el libro rojo du Bernard a ver en realidad alguien tendrá en la mano una foto de Alexis Jeunin como en los años cincuenta no Alexis no Alexandre Alexis era du Bernard du Bernard Jeunin ya era de los que eran muchos hermanos ok sí a ver espérame déjame encontrar a ver esta son dos a ver eran familias muy heroicas realmente con tantos hijos matizando a ver está la mamá está la foto de la mamá que era Marte Jeunin y hermana de Tontonriette que era Tontonriette para todo mundo para para tanta gente que realmente todo mundo la conocía como Tontonriette a ver Marte era la hermana mayor de Auguste sí exactamente pero Alexandre a mi para mí era el más joven de todos los hermanos Jeunin y fue el único Jeunin que yo conocí pero pero yo pienso que habrá muerto en los años cincuenta en qué pudo haber sido él no sé en qué momento exacto perdón perdón no sé si Alexandre perdón iba a Palacio de Hierro porque yo recuerdo que la relación era ir a Palacio de Hierro y verlo a él ahí entonces tal vez fue Alexandre o tal vez fue M. René de Bernard Jernin cualquiera de los dos exactamente lo que quedó claro es que no fue don Augusto no definitivamente no definitivamente no a ver qué aparece aquí en pantalla tenemos una que nos compartió este Carlos Augusto Emilio Jernin Mayan hijo de Alejo Jernin y de Don Filomen él es mort en 1950 te digo Carlos Carlos Jernin no Carlos no Alexandre yo lo conocí como Alexandre no sé aquí dice pero aquí dice Alejo Jernin ah pero esto si era el abuelo no 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 Alejo Jernin era el el papá de el primero que llega sí el que trabaja no 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 a ver aquí Leontín y Enriqueta Cristina pero no está Alexandre Leontín Marie Marthe Marguerite Dubernary Jernin no esta esto no 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 sé qué es esto hay un comentario de Enrique Tron gracias por la aclaración porque dice Alexandre se casa con Elena Salazar y adopta sus hijos de apellido Juan por eso se pierde entonces el apellido de Ana por sí Iván era el apellido de de los de la nena según yo tengo entendido y me acuerdo muy bien de ella la nena supongo que se llamaba Helen pero no estoy segura y es esa misma familia eso y es sí es correcto es Alex sí se vio un Alex bueno nos vamos a perder en la geneología pero creo que lo interesante muchas gracias por sus aportaciones que estén participando porque realmente eso es lo que hace la historia viva y fascinante no pues es que yo también estuve en raíces francesas un tiempo claro claro y a ti te conozco también hemos platicado muchas veces este nuestro como se llama nuestro conferencista que hemos platicado en muchas ocasiones sí oye 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 a mí hay algunas lo que me impacta también es que dónde fue a encontrar tanta información por ejemplo de piratas o sea tú tenías un dato no sé si eso lo sacaste de pues es un gusto de lo que de lo que decías el que fue cremado el segundo que fue este no cremado perdón este un francés que fue de los que lo agarraron los náhuatl creo y los sacrificaron no 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 los chichimecas sí sí eso es este si eso lo lo menciona llena en su libro es este sobre un franciscano el primer martirizado que es un franciscano de nombre de Anájcusa que sube el martirio en 1535 a manos de chichimecas él era parte de los evangelistas evangelizadores y bueno caen mal las manos pero sí pueden así que remontándonos a la presencia francesa muy primera de los primeros tiempos en 1535 tenemos ese ese testimonio y la de datos en Coyablo en Coyablo en Coyablo en Coyablo exacto 1523 y toda esa parte que 25 no era mejor 23 o 25 25 535 sí hizo todo todo su investigación y todo eso muy profundo pero no sabemos de dónde viene yo me imagino que mucho pues lo que escuchaba intercambiando con con los literatos y los intelectuales de su época y otra pues a lo mejor este lo que iba saliendo de archivos no sé si tuviera gente que trabajaba en archivos en ese entonces y que le comunicara parte de sus investigaciones porque sí no sé de dónde sacaba tiempo para estar en todo a conjolir de todos los moles y luego hace un listado de los piratas o sea pone realmente y lo tiene por capítulos ¿verdad? si lo tiene por profesiones entonces no me acuerdo exactamente el orden pero el primer capítulo son los evangelizadores este sacerdotes misioneros luego aventureros piratas luego comerciantes al final deja los artistas y todos escritores este en red de teatro en fin pintores que han visitado México se establecieron en México durante un tiempo era muy era muy nacionalista ¿no? hasta Pedro hasta Pedro de Gante parece que era francés ¿no? sí 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 habla de los franco-flamencos si fuera franceses hace casi también cuando habla de la guerra de intervención francesa cuando habla de qué perdón de la intervención francesa de 1862 a 1867 hay un tema que a él le preocupa mucho que se nota toda su obra es cuidar la imagen de la de la que son referentes personales en la en José del Lago lo habla lo menciona pero quiero casi casi lo dice no lo dice con esas palabras pero no es de su simpatía porque según él no apoyó debidamente a la colonia francesa digo no se ponen los zapatos de don José que en pleno siglo XVIII no había colonia francesa para empezar no había quien apoyar y tampoco era estaba juzgando con criterios que ya no aplicaban en sitios del siglo XX pero sí me llama la atención porque sí defiende a capa y a ultranza la imagen de Francia y todo lo que la pueda empañar lo borra lo defiende lo hace una labor muy nacionalista es un personaje muy muy interesante la verdad porque sí se ve que tiene una cuadratura mental muy bien intencionada en los aspectos y en otros le falta un poco de objetividad pues bien no sé este a ver qué tenemos acá de los comentarios ya se despide confirmando lo que decía sobre la nena en casa con un con 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 todo un ejercicio de genealogía el que se dio de manera inopinada en este momento me encanta el que se haya podido dar este intercambio saludos aquí como el libro está para consulta en la biblioteca de de racín de hecho creo que son dos ejemplares los que se conservan yo tengo otro también son muy pocos había uno en la biblioteca del ifal no sé que haya sido de él no sé si todavía está esa librería abierta o qué fue de ese fondo tú tienes idea que pasó con los libros del ifal pues la desmantelaron para poner este computadoras pero qué hicieron con ella no sé se dispersó pues no sé voy a preguntar buena idea porque ahí había un tenía un nombre de alguien que llevó el ifal no sé Polo Rive Polo Rive exacto la biblioteca Polo Rive precisamente fue amigo también de Oguiena escribe un artículo en la sociedad de americanistas no sé cuál así que recordaba todos los dones que había toda la labor tan importante que había hecho don Augusto en pro de la arqueología y de los estudios de la investigación y los donativos que hizo en particular al Museo de Ola de los libros de Ifal yo creo que uno se fueron a la Casa de Francia ¿no? Casa de Francia sí podría ser no a lo mejor a la biblioteca de la Casa de Francia sí yo voy a preguntar yo voy a preguntar al año pasado pero tú tienes razón Monique yo creo que eso va a la Casa de Francia efectivamente que si está me parece que ya tenemos una copia escaneada de hecho del libro ahorita que lo menciona Marí no sé si ya está accesible en la página de Racine pero de que ya está escaneado sí de hecho si no hay que ver cómo lo podemos poner disponible lo ideal es cargarlo a la página ¿de cuál? perdón ¿qué libro hablas de Jacques de Jeunet? de Jeunet de Función Mexique no no lo hemos escaneado nosotros no pero recuerdo que nos lo donó Julio Romo Michaud él hizo el trabajo de escanearlo ah no sé Chayito hay que buscarlo la verdad que no me acuerdo debe estar si no ¿cómo se llama? si no aparece ahí en la compu de Racine pues él les mandó una y a ver cómo se puede subir para hacerlo accesible a la página de Racine le pregunto a Julio Romo le pregunto a Julio Romo si tiene el archivo y si nos lo puede compartir y si no pues ver cómo se puede escanear no, no si no yo lo tengo escaneado se los paso ok va gracias porque en papel va a ser un relajo se está deshaciendo o sea lo que sí tenemos dos, tres ejemplares se está deshaciendo uno lo tratamos lo tratamos con inclinable lo podríamos cambiar sí 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 pues muchas gracias Rac este no Alejandro Alejandro dejó algún archivo personal este sí obviamente tenía un archivo no sé dónde creo que se repartió eh habría que preguntar con Luis no sé quién más podía saber al respecto este Bombón ya se fue Bombón ah ya se fue Bombón Bombón se lo heredó a su ahijado que es Gilles hospitalier se lo heredó su archivo René Dubernard y René Dubernard se lo heredó a su ahijado Gilles hospitalier ah ahí está ok y eso es lo que me confundí ya se lo dio a René ok y eso es pero lo tiene todo Gilles casi todo porque a mí me heredó mi padre también este bastantes porque era muy cercano a la familia Tron a mi abuela Monsieur Jonat y y a mi papá y a Tutun no sé si a Ginette les heredó libros este que hace poco mi madre me mandó pero la mayoría los tienen una colección muy grande casi toda su obra pues sería bueno también es que hay un momento de planear todo eso antes de que se pierda o se destruya en fin sí pero bueno este Magui pues de nuevo diga en respuesta a la pregunta si lo vamos a está el archivo es cuestión de organizarnos para subirlo a la red y hacerlo disponible y yo creo que Julio no tiene ningún inconveniente al respecto próximamente en estos días no debe tardar en hacerse disponible para que todos lo puedan consultar pues creo que ya hemos rebasado nuestro tiempo les agradezco a todos nuevamente el haberse conectado el acompañarnos mes con mes a las conferencias y los esperamos para la siguiente misma que les daremos aviso de la fecha creo que soy yo creo que soy yo la que sigo no este que sería la continuidad de estos los 100 años que siguen de Jona creo que soy yo la que sigo sí que fue sí que se tiene más o menos también planeado de hacerlo como en mesa redonda que también esté Ciudad de México y artistas ah sí ya no me acordaba si es cierto este pero estos que son los que digamos son los 100 años que siguen de Jona y lo haremos en tipo de mesa redonda y pues muy concentrado efectivamente en la ciudad y pues yo nomás puedo adelantar que la investigación que hicimos lo hicimos en Racine y sí me fui un poquito con la idea de Jona de restauranteros este hoteleros por oficios siguiendo un poco la idea de Jona y concentrando mucho porque pues el libro era mucho más chiquito pero sí así es cierto tenemos que preparar esa conferencia sí ok gracias gracias a los que participaron y gracias a Racine un saludo Cecil que estoy viendo aquí el comentario Felicitas